Tema que interesa a muchos, como sois la juventud, el ligoteo, el amorío, las japonesas. Claro, tú puedes hablar más de japonesas, en este caso ligoteo para japonesas, que de japoneses, ¿no? Yo te pregunto a ti... Dispara, dispara. ¿Qué es lo mejor de ser español, o de ser incluso latino, que somos más o menos parecidos, pero en japonés somos casi lo mismo, para una japonesa? ¿Qué es lo mejor? Las cosas mejores, características. Lo mejor que tiene un japonés para la japonesa es la imagen que... No, no, lo mejor de un español, o de un latino, o sea, ¿qué es? Tú vas ahí. Es la imagen... ¿Cuáles son tus virtudes? La imagen que tienen de ti. La imagen, porque luego te conocen y dicen, vaya puta mierda, ¿no? Claro. Porque no eres japonés. Porque ellos creen que un japonés, o sea, que un extranjero es un japonés con un skin de extranjero, de occidental. Y que vas a ser muy divertido, y muy dicharachero, y muy tal, pero luego se dan cuenta de que eso les agobia. Porque eres un pegajoso. Te has todo el rato dado un beso, un abrazo pesado, ya, déjame, eh. Ay, que me quiere, todo el rato. Ay, te amo, te amo. Ay, déjame, eh. Me estás agobiando. Y claro, lo que en un principio es algo de la pasión, ¿no? Que les encanta. Resulta que luego, en la realidad, es un coñazo. Así como tú piensas, hay las japonesas, qué modositas, ¿no? Hay las geishas, ahí, mira, hay, que le hablas y, ay, se sonroja. Joder, a la de unos meses dices, tía, que estás sorda. Tío, hola, buenas, ¿qué tal? Claro, pues lo mismo. Hostia, a la inversa. A la inversa, ¿no? Claro. Entonces, un punto a favor, inicial. Inicial, mira. Es esa ilusión, esa pasión que se cree que tenemos. ¿Qué más? Así. Algo bueno, de verdad bueno, es que sabemos cocinar. Nos gusta cocinar. A los españoles siempre, Nacho. A mí no. A mí tampoco, me da un asco cocinarlo. Me estáis desmontando el chiringuito. Y antes hemos tenido a Tamayo, que dice, bueno, sí, depende. Tamayo, yo te digo, Tamayo, mira, te lo juro por Dios, que Tamayo tiene una pinta que su plato estrella, voy más allá, son patatas fritas, pero precalentadas, al microondas, te digo. Tamayo es el plato. Vale, pues no sé. Ha dicho los huevos no sé qué. Sí, huevos rotos, que son dos huevos fritos con patatas fritas. Lo revuelves y ya está, Tamayo, tío. Tamayo está... se duerme. Bueno, entonces, como yo había trabajado también en cocina, a mí me gusta, soy el País Vasco. Mucha cultura. Yo lo he mamado. O sea, el tema de cocinar en casa, para mí es muy normal. Y en Japón, pues no es habitual que el hombre cocine. Entonces yo creo que es un punto a favor. Que tú digas, mira, hoy me luzco un poquito, te hago unos huevos rotos, te hago algo así medio vistasito. Y alucinan. Alucinan, alucinan porque nadie... O sea, un chico japonés no suele cocinarles, ¿no? ¿Físico? Físico. ¿Bien o mal? Una tía japonesa que vea un chico fuerte, alto, ojos claros, ¿es un punto a favor o es un punto en contra? Es exótico al principio, pero no es el estándar de belleza que tienen ellos. Vale. Todos tenemos en mente estos, sobre todo, cantantes coreanos, ¿no? Los idols. BTS, los idols, los hostos. Ese perfil que para nosotros, lo digo así, abierto, para nosotros lo ves y dices tú, ese es marica. Tú lo ves y dices, no, no. Muy andróginos. Muy andróginos. Les gusta mucho. Y ahí entramos también en un perfil de personaje de anime que es muy japonés. Que, por ejemplo, puede ser Andrómeda, de los cabellos zodíacos. Shun. ¿Shun era? Bueno, o incluso un L de Night, de Snow, con el pelito así. Exacto. Finísimo. Que los ves muy monos, muy cosita. Delgaditos. Abracito, delgadito, poca cosa. ¿Vale? Ese perfil les gusta. Es de, digamos, hombre sofisticado. Un tipo que se cuida, que se gusta vestirse bien, echarse cremas, pintarse los labios inclusive. Yo lo he visto en Japón. En Japón, como normal, ¿no? Pintarse los labios. Sí, sí, sí. Se pintan los labios para verse guapos. Ajá. Eso es. El sofisticado. No el bruto. A nosotros, ¿qué nos gusta? En Occidente nos gusta el machote. Un tipo que se cuida, se va al gimnasio, alto, fuerte, alguien que tú notes que en caso de conflicto te pueda proteger. Que, hostia, que voy a dar la cara por ti. Que si hay que partirse la cara, tu chico ahí va a estar, ¿no? Con barba, viril, ¿no? Vamos a decir, con mucha testosterona. Bueno, vamos a ver. Estamos poniendo el ejemplo clásico de macho ibérico, ¿no? Ahí no. Ahí la sensación que da si es eso es que eres un bruto, tío. Un bruto. Una especie neandertal, ¿no? Un tipo como demasiado musculado. Una cosa como muy grotesca. No eres sofisticado. Un tipo con pelo, con barba. Japón ahí se ve que lo pasaría muy bien yo, ¿eh? O sea, disfrutaría realmente del rechazo generalizado. Ojo, estamos hablando para tener una pareja formal. Ah. Si tú lo que quieres es otra cosa, es chumba chumba. Ajá. Vamos, eso a mucha gente le está interesando. Ahora mismo están apuntando. Ahí tienes el punto exótico. Ah, ahí podría ir el exotismo, ¿no? Una cucharadita de galli. Eso sí es verdad. Y ahí lo tienes ganado. Para una noche, lo tienes muy sencillo. Porque tienes el plus del exotismo. Tú imagínate en Barcelona una chica, así que sea medianamente mona, una japonesa en un bar, lo peta. Claro. ¿Por qué? Hostia, qué rasgos exóticos, qué guapa. Oye, ¿y hablas japonés? ¿De dónde eres? ¿Coreana? Tal. Tío, lo tienes hecho. Pues lo mismo en Japón. Si eres chico. Si eres chica, los japoneses, por norma general, van a ser unos cafres que van a pensar que diciéndote qué tetas tienes, te vas a ir con ellos a la cama. Se lo contó Ana Morales cuando vino en Science Matters. Contó que le habían hecho unas propuestas, pero directísimas, loquísimas. Son muy cafres. ¿Qué dices tú? Porque la imagen que tienen de la chica extranjera es que es muy fácil. Es una facilona, que le gusta disfrutar, que se van con cualquiera. Se nota que no has estado en el País Vasco, ¿eh? Que se pasen un par de meses ahí en Bilbao. Hostia, le cruzan la cara, pero bien, ¿eh? A la primera le meten un viaje. Dile tú a Navasca, pero qué tetas tienes, joder. A ver, te meten un viaje que te vuelves directamente a Japón en primera línea y sin escalas. Tal cual. Aparte los estereotipos. Bueno, así que luego habrá excepciones en todo, por supuesto, ¿no? Vale, tenemos que el físico... O sea, veo que todo es como cara y cruz, ¿eh? O sea, que lo que es bueno, es bueno de primeras. Pero tenemos que el físico, que es atractivo en el occidente, ahí... El físico atractivo, estamos hablando del perfil chico blanco, caucásico. Vale, ahí imagínate, un tío negro, guapísimo, fuerte... Ahí, ¿qué pasa? Ahí tienen muchas trabas. Cuanto más moreno eres, es una traba. Tenemos que tener en cuenta que Japón tiene, bueno, pues mucha... Es cierto racismo, dependiendo del color, ¿vale? Como lo podíamos tener aquí hace unos cuantos años, ¿no? Que la gente que estaba más morena era porque trabajaba en el campo y los más blancos eran la gente de pasta que se la pasaba en casa tocándose los huevos. Como todavía tienen eso, la gente morena tienden a ponerlo como un escalafón por debajo. ¿Eso qué quiere decir? Gente latina de tez morena o negros, pues ya es más complicado. Es más complicado que, bueno, pues consigan algo con las chicas. Les pueden entrar, sin embargo, por el tema latino. El tema de bailar, que sabemos que los latinos son muy duchos, muy bailongos, y por ahí se las pueden llevar. El tema de los negros es más complicado. Hay un racismo importante, ¿no? Porque, sí, en Asia en general, no solo en Japón, en China es brutal, pero sí, hay mucho reparo a la hora de tener sobre todo una relación con una persona negra. Porque, claro, implica presentárselo a tu familia, formalizar algo con alguien tan diferente físicamente. Y que va a haber malas caras. Sí, puede ser complicado. ¿Qué más puntos crees que son favorables para un español o para un latino, para una japonesa en Japón? En Japón, yo creo que... Ya no hay mucho más. Es que muy pocos, muy pocos. Pues mira que tenemos aquí como el concepto, ¿no? Tenemos como la idea de que ir a Japón para un occidental es como... El tema chicas, ¿eh? Es como ir a jugar en el modo fácil en el FIFA. Que casi los defensas se abren para abrir, ¿no? Y para que tú puedas marcar tranquilamente. Tenemos ese concepto, ¿no? De que como que nos tienen como adoración o que le gustamos más. Entonces no es tan así. No es tan así. ¿Por qué pasa esto? Porque los japoneses, como hemos dicho antes, no gustan de decir que no. Y nos puede dar la sensación de que no nos están rechazando cuando es mentira. ¿Pero por qué? De nuevo, no sabemos leer e interpretar las señales japonesas. Entonces a lo mejor la chica te está rechazando a la japonesa. Con sonrisas. Con sonrisas, con... Ay, no, perdona, es que no. Tal. Vale, vale, vale. Claro, nosotros eso no lo interpretamos como un no. Dice, bueno, si no me dice que no o si no... Tampoco muestra señales de desagrado. Yo puedo seguir aquí, ¿no? Y al final muchas veces se comete el craso error de que caen por acoso y de arriba. Por no querer decir que no, por no querer violentar a la otra persona, muchas veces te besan, se dejan magrear. Esto lo he visto yo. Es muy triste y te pone de muy mala hostia porque ves al extranjero baboso. Porque a veces hay, sobre todo australianos y americanos, tengo que decirlo. Se pasan mucho. Se pasan mucho y lo peor es que muchos lo saben. Porque ya llevan un tiempo en Japón y saben cómo funcionan. Saben que les están diciendo que no, se hacen el longis. Con lo cual sí puede dar la percepción de que, oye, pues no me estás rechazando, es mucho más accesible para mí cuando no es cierto. Claro. Y lo peor de ser español y latino para una japonesa, ¿qué sería? Las red flags, ¿tienen alguna que digas tú? Eso es que no les mola nada. Además de lo que ya has comentado, ¿no? Que todo tiene su punto un poco, al principio, exótico, pero luego no les mola nada. Les satura. ¿Hay alguna cosa más? Bueno, pues pueden ser primero las muestras de afectos, lo principal, el que quieras hablar demasiado. Porque nosotros te hacemos una cosa, que es que tú estás viendo la peli, una tele o lo que sea, y estás hablando en alto. Nosotros vamos por ahí hablando en alto. Yo qué sé, igual se me cae algo en la cocina y me cago en la puta, ¿no? Típico. Ajá, y eso ahí no. No. Estás siendo brusai. Estás siendo muy pesado, muy molesto. Todo el rato estás bla, 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 bla. Y eso cansa. Otra de las cosas puede ser, pues eso, las muestras de cariño, que eres muy pegajoso para ellos. Otra percepción que tienen es que somos unos flojos. Que si algo no nos gusta, enseguida lo dejamos de lado. No, venga, vamos a intentarlo otra vez. Bueno, me he cansado, ya que le den, ¿no? Que abandonamos muy pronto las causas. Esa es otra de esas. Imagínate que yo conozco una chica, voy a Japón, conozco una chica, nos caemos bien, nos besamos, nos acostamos. Llevamos dos semanas. Yo voy a ir cogido de la mano por la calle con ella. Sí. Vale. Ahí sí que hay muestras de afecto, entonces. Ahí sí. ¿Qué muestras de afecto no van a haber? Un te quiero. Besos, por ejemplo, un te quiero. Un te quiero no se dice en Japón, no se dice. Aisteru es muy raro. Aisteru es te quiero. Aisteru, sí. Y es muy raro, incluso con tu novia. Es raro con tu novia, sí. ¿Qué le dices? Aisteru es... Me gusta estar contigo. Sí, es que son estas típicas frases que vemos mucho en el manga y el anime y que nos pensamos que lo dicen a cada rato, ¿no? Es totalmente una imagen, totalmente... Yo diría que el anime, creo que lo hablamos con Kira, que es un poco sus sueños interiores de lo que ellos, los escritores, querrían ser. Es todo lo que no soy y me gustaría ser. Y tengo reprimido, lo plasmo en un personaje en el que es súper extrovertido, súper cariñoso, lloran, son súper amigos, hasta el final contita, pollo, lo que sea, ¿no? Cosa que no es así para nada. No es así para nada. Es que es totalmente, es una forma de sacar la represión, ¿no? Sacar lo que tienes dentro. Y dicen, por ejemplo, pues te dicen si les gustas o si tal, te dicen el suki es que te gusta, ¿no? O sea, eso sería me gustas. Me gustas. Eso ya es el... Cuando te han dicho eso, ok, sí, eso es bien.